Johanna Patricia Que la ilusión de mi vida es tener tu amor Ya me duele el corazón de tanto quererte Pero tú no te condueles de mi pasión Yo siempre tengo una pena que mala suerte Después que he sido feliz me afligé el dolor Yo siempre tengo una pena que mala suerte Después que he sido feliz me afligé el dolor Quiero entregarte toda mi vida aunque después me toque sufrir Si ese cariño será mi muerte, deseo tenerte y después morir Si ese cariño será mi muerte, deseo tenerte y después morir Tenerte y después morir Tenerte y después morir Tenerte y después morir Quiero besarte y después morir Para los niños Juan Pablo y Andrés Alfredo Araujo Arisa Mucho aprecio Música Música ¡Gracias! 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 Porque al de poner en duda mi sentimiento Si al cabo soy hombre noble de corazón Porque al de poner en duda mi sentimiento Si al cabo soy hombre noble de corazón Me estoy muriendo pero no importa Se pinta piada de mi dolor La muerte duele pero es bonita Cuando uno muere por un amor La muerte duele pero es bonita Cuando uno muere por un amor Bonito es morir de amor Bonito es morir de amor Bonito es morir de amor Cuánto uno es noble de corazón Bonito es morir de amor Yo doy mi vida por un amor Bonito es morir de amor Por mí no es morir de amor, por mí no es morir de amor Cuando descubre mi corazón